¡Ale, sigue, suma, YouTube! Bueno, ya vamos a la segunda parte. Gracias por el aguante. Porque está frío, ¿eh? Soy uno de los tontos y el cuero de tu vida momentos más agredos. No sé si me recuerdas yo soy el tuyo una párpada que es Soy uno de los besos los dos oscuros y la arte me apoya en el camino y aunque tú no lo recuerdes yo quiero llenar otra página de amor no pretendo todo el alma me condena me condena a tu presencia me presento amigo nuevo otro mar para olvidar fue solo un episodio de esa noche a la noche tomar el cerebro para mí fue una aventura para mí fue la locura que jamás se olvidaré me condena me condena me condena me condena me condena a tu presencia me condena No pretendo toda tu alma, me contesta tu presencia, me presento algo nuevo, otro más para olvidar. Fue solo una visión, desabando a la noche el romance que consiguió, para ti no fue una vergüenza, para mí fue una dolida que jamás olvidaré, que jamás olvidaré. Esta canción está incluida dentro de los clásicos, se llama La Página 10. Y bueno, vamos a seguir con los clásicos y también para cantar un poquitito, mover un poco más. Ahora que ha pasado el tiempo y volvés a pensar en ti, ahora que tú estás sufriendo lo mismo que yo ayer sufrí. Ahora que lo pido, que en el sonido, que lo pongo al dolor, porque no va a tener la pena, que pongamos a empezar, el mejor que terminemos, aunque tengamos que llorar. Será solo un recuerdo, con un poquito de piel. Será solo un recuerdo, con un poquito de piel. Será solo un recuerdo, con un poquito de piel. número dos las minutos para miembros y binder. Así que los señores, año ayer duro. El Medium Panigtes, año ayer. Tampoco de tu bloco. Y ahora deseo ruido, al mismo bli, recuerdo lo que teoco de nuestro amor. Porque no vale la pena Que volvamos a empezar Este corte terminemos Aunque tengamos que llorar Será el solo recuerdo Como un oído de viejo Será el solo recuerdo Porque no vale la pena Que volvamos a empezar Este corte terminemos Aunque tengamos que llorar Porque no vale la pena Que volvamos a empezar Este corte terminemos Aunque tengamos que llorar La, 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 la Y recorriendo mi compañero doctorio, viene otro de los grandes clásicos de una linda época que fue en los 70. Esta canción comienza con esta melodía. Dios bendita siempre la pasión que es simple que me dio tu amor. Y la espalda que pasamos juntos esperando el sol. Dios bendita siempre la pasión que no vuelve a dar. Dios bendita siempre la pasión que no vuelve a dar. Dios bendita siempre la pasión que no vuelve a dar. Dios bendita siempre la pasión que no vuelve a dar. Dios bendita siempre la pasión que no vuelve a dar. Dios bendita siempre la pasión que no vuelve a dar. Eso no se olvida, nunca, nunca para más. La pasión y vida, que me dio tu amor. Eso no se olvida, nunca, nunca, nunca para más. Con este tema, hace 38 años, Héctor y Graciela se enamoraban en el Urupán de Pando. Con pasión y vida, un fuerte aplauso para Héctor y Graciela que andan por acá, me parece. ¡Acá está! ¡Felicidades allá tu esposo! ¡Gracias, Jorge! Felicidades también en el Urupán, en el viejo Urupán. Allí estuvimos también varias veces. Y recordamos aquella canción cuando llegaron a Montevideo los iracundos de Paysandú, a tocar y grabar también en los viejos estudios. Y grabaron una canción con la que cruzaron a Buenos Aires para cambiar el nombre de los Blue Kings por los iracundos. La R.C. a Víctor cambió el nombre del grupo y también editaron un simple de aquella época con esta canción. NOLA Y la diferencia es NOLA Y ya nunca volverás NOLA azul se ha puesto gris porque mañana verás recuerda aunque lo nuestro termine esta noche no hay que sentir en mis labios sus ojos destroches quedaré un domingo al menos un momento más recuerda aunque lo nuestro termine esta noche sé que mañana no habrá más nada ya que el amor encuentro todo mi mundo y en la tiniebla me perderé como un paraí como un paraí y en la tiniebla como un paraí me perderé como un paraí me perderé Esta es la primera canción que grabaron por Cielo Cuntos. Eduardo Franco, indudablemente, un creador impresionante, un poeta de América, inolvidable. Él escribía a todas las cosas, sobre todo al amor, pero también a lugares. Él imaginaba cosas, por ejemplo, esta canción tiene mucho que ver con su barrio. Y le hizo una canción que dice más o menos así. La, 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 la. Cuántos años han pasado, cuántas cosas han cambiado. En la esquina, cuántas tardes de emoción, cuando a nuestros corazones. En la esquina, hasta el mar acolombado, junto con nuestro pasado. Cuando éramos amantes, pero hoy no nos terminamos. Cuántas horas de café, a tanto de no sé qué, a una época de mi vida. Cuántas veces yo te haré, cuántas otras veces, en corralos me fascinas. Cuántas veces moriré, porque ya no te veré, en la esquina. Cuántas veces. La, la, la... Pero en todo dejé Muchas gracias También de las primeras canciones De aquella vieja época que dice Calla para ustedes ¡Basta, bestia! ¡Basta, bestia! Calla, tú que conoces Mi tragedia A mi gobierno de la ciudad No vuelva a sueñar mi corazón Calla, que a mi pobre corazón Llegué a su corazón Llegué a su corazón Que dice que son de cuantos Yo sé que son de cuantos No puede contar No puede contar No puede contar No puede contar Yo sé que son de cuantos Yo sé que son de cuantos Yo sé que son de cuantos Casi tú que conoces La comedia mia Como que te abraza el corazón Me fue como el Casi tú Gracias por ver el video. 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 ¡Vamos. Ahora sí, la 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 la... ¡Vamos. 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 ¡Vamos.